Luis Eduardo Martínez es el primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional. Es diputado de la Oficina Nacional por el Partido de Acción Democrática, por el Estado Carabobo, y los saludamos. Luis Eduardo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Ara, Guaragua, no me confunda de Estado. Bueno, yo lamentablemente tengo una pauta que parece que no es la que es. Porque te presenté mal, y además de eso, estaba presentando a otra persona, y aquí en la pauta dice que tú eres por el Estado Carabobo, pero es por Aragua, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, me maté a la huella, yo tiro dos corrijos. Claro, claro. ¿Cómo has estado, Luis Eduardo? Bueno, queríamos conversar contigo para conocer tu apreciación, tu opinión de, bueno, en primer lugar, aunque no era el tema original porque te habíamos invitado, porque quería originalmente hablar contigo de la OIT, pero yo no puedo hablar contigo hoy sin que me des un comentario al menos o una apreciación del reciente nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Yo te quería un comentario tuyo al respecto. Voté ayer positivamente por la designación de los magistrados y las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, así como del inspector general del tribunal de la inspectora, porque fue una profesional la que designamos, y el director de la Escuela de la Magistratura. Y voté positivamente porque soy testigo. Hice seguimiento al proceso desde que lo iniciamos el 22 de noviembre, cuando la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, recibimos la propuesta de modificación de la ley parcial del Tribunal Supremo de Justicia. Esa reforma permitió reducir el número magistrado de 31 a 20 y abrir un proceso que fue bien complejo, bien riguroso, bien estricto, de entrevistas, de evaluación de credenciales, de desempeño, de verificación de lo que es la conducta hasta personal de los candidatos. Y ayer, después de ocho posiciones que fueron producto precisamente de que se le dedicó tiempo a buscar el consenso, hubo la decisión. Yo creo que ese es un buen Tribunal Supremo de Justicia, hay una combinación de magistrados y magistradas con experiencia, con unos de apenas reciente designación. Y estoy convencido que este es el segundo paso importante en la reforma del sistema de justicia. Y si digo segundo, porque el primero fue la reforma de la ley del TCJ, el tercero que viene es la evaluación y designación de unos 1.400 jueces que hoy son provisionales, que bueno, quedarán algunos, otros lamentablemente no quedarán, y le va a dar mucha estabilidad al sistema. Y a la par, la reforma de la ley del Ministerio Público, que va a significar también un proceso de evaluación de los fiscales del Ministerio Público a todo nivel. De tal manera que estamos en un proceso bien interesante que debería llevarnos a un mejor sistema de justicia. Pero, ¿hasta qué punto realmente se puede hacer un cambio en la parte judicial cuando una buena parte de los magistrados que fueron decididos el día de ayer son los mismos que ya estaban? Bueno, en principio hay 12 en total de los 20 que sí, efectivamente, estaban ya en el tribunal. Algunos de ellos fueron designados para salas distintas a las que se encontraban, por ejemplo, el magistrado presidente que estaba en la sala constitucional. La hora pasa a la sala penal. Pero yo he insistido desde esta mañana que más que ver quiénes se quedaron y quiénes no, lo importante es ver sus credenciales, su desempeño, su respuesta a las varias entrevistas que se hicieron. Yo tengo una gran confianza en esa comisión que estudió las credenciales y evaluó todo el desempeño de los magistrados, diputados unos, representantes de la sociedad civil otros, y estoy convencido de que hicieron la mejor selección posible. De esta manera que, al margen de que algunos ya estaban, creo que el balance va a ser bueno para todos. Pero la pregunta mía es por qué tú tienes esa confianza de eso, porque, o sea, eso no puede surgir del aire. Y si durante todo este tiempo nos han estado diciendo que se venía una profunda reforma del sistema judicial, que eso comenzaba por una modificación de la estructura del Tribunal Supremo de Justicia, pero cambian la estructura, pero la gente que queda en un 60% es la misma, entonces yo no sé por qué entonces decían que había que cambiar. Para eso, bueno, no se hubiera hecho todo este trabajo. Bueno, primero, el cambio de la cúpula se da en cuanto al número magistrado y la composición de la sala. Luego, la manera en que se siguió con gran rigurosidad la selección y finalmente la designación, en aquellos casos que están siendo ratificados en salas diferentes. Yo, cuando tú me dices que por qué tengo confianza, te lo afirmo porque conozco a casi todos los miembros de la comisión que estudiaron y siguieron el proceso y ellos me han insistido una y otra vez acerca de lo estricto que fueron y que quienes están ahí, independientemente que se hubiesen desempeñado antes como magistrados, eran los mejores a escoger. De esta manera que confío en los diputados, confío en los miembros de la sociedad civil, en los rectores de universidades que me han manifestado su satisfacción por haber participado en el proceso. Bueno, y finalmente, yo conozco varios de los que fueron notificados y creo que tienen suficientes méritos para estar ahí. Ahora, lo otro es el equilibrio político dentro de ese Tribunal Supremo de Justicia, porque queda absolutamente desbalanceado, por ejemplo, desde el punto de vista político, a favor de los simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro. Allí, yo quisiera un comentario tuyo como alguien de oposición frente a este desbalance gigantesco que hay entre los magistrados que son la grandísima mayoría de ellos, con alguna que otra excepción, proclives al gobierno del presidente Maduro. Quizás suene ingenuo, Maripini, pero yo, si bien sé, tú lo sabes, y pudiera sacarme los nombres, de que cada uno de los magistrados y magistradas que están allí, tienen o tenían hasta ayer simpatías políticas, tampoco es que eran dirigentes, que eran militantes, sino que... Vaya, hay personas que eran dirigentes y militantes directos del partido de gobierno. Estamos de acuerdo, pero no, unos muy pocos. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener confianza? En que a partir de ayer se asuman a plenitud su papel de magistrado. No es el caso de Venezuela, pero yo veo como en Estados Unidos el presidente de los Estados Unidos no nombra a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y cómo esos mismos miembros de la Corte Suprema que un presidente designan son capaces, semanas después de designados, de tomar decisiones en contra de una política... Bueno, lo que pasa es que tú sabes que el picado de culebra cuando ve un bejuco se asusta, ¿no? Y como aquí ya hemos visto demasiada agua correr por debajo de las puentes de las decisiones que toma el Tribunal Supremo de Justicia totalmente a favor del gobierno y que las toman en tiempo expedito, mientras que cuando se hace cualquier solicitud de sectores contrarios, que pudieran no interesarle al gobierno, eso duerme el sueño de los justos y no sale la decisión y si llega a salir siempre es en contra. Entonces, espérate un momento, tú me dices, bueno, quizás es algo muy naif. Sí, yo creo que es completamente naif porque es desconocer la historia reciente de cuáles han sido las actuaciones en el Tribunal Supremo de Justicia sobre todo en temas políticos. Yo quiero darles un voto de confianza, yo quiero darles un voto de confianza. Sí, pero yo lo que quiero saber es de dónde te viene a ti esa confianza porque, o sea, la confianza se gana y lo que hemos visto es diferente. Entonces, por eso es que yo quiero que tú me digas de dónde sacas tú ese optimismo para ver si yo me contagio. Yo, por ejemplo, veo a una profesional que seguramente tú conoces y apresas como yo, como Tania D'Amelio, que sí, tiene una militancia, tiene una simpatía, pero en su desempeño en el Consejo Nacional Electoral y yo soy testigo porque yo fui dos veces candidato con ese CNE. Nuestra apreciación es que actuó imparcialmente, independientemente de su corazoncito. Ahí está, para irnos entonces al otro extremo, José Luis Gutiérrez, que sí, tiene simpatía partidista, pero que yo estoy convencido, porque lo conozco y lo conozco mucho, que a la hora de una sesión en la sala de casación civil, él va a ver los hechos, va a ver el derecho, antes que ir a preguntar al partido qué decisión voy a tomar. Ahí está, para seguir nombrando, un caso de un magistrado que repite que es inocencio, inocencio es un propósito... Claro, pero tú me estás nombrándolo de la oposición y eso no es la pregunta, eso es lo poquísimo de la oposición. Me estás nombrando dos... Y el Tribunal Supremo de Justicia, como el anterior corte del Supremo de Justicia, el reparto tiene que ser por cuota, creo que le estamos haciendo un flaco servicio al derecho. Creo que lo que correspondía era examinar credenciales, evaluar las entrevistas, revisar el desempeño. Ahora, sus inclinaciones a partir de este momento, entonces está por verse. Pero por eso es que insisto que yo le daría por lo menos un lazo de confianza y evaluémoslo posteriormente por su desempeño. Bueno, por su desempeño que lo estamos evaluando, porque hay 12 magistrados de 20 que ya estuvieron en este Tribunal Supremo que acaba de finalizar y ya vemos las decisiones que se han tomado, especialmente en materia política, te refiero. O sea, es que a mí lo que me parece interesantísimo, aquí se hace la carreta de adelante los burros. Yo no sé. Porque esta conversación que tú y yo estamos teniendo parece de llonesco, porque se supone que la chavista soy yo y el de oposición eres tú, ¿no? Entonces se supone que tú deberías estar criticando la conformación del Tribunal Supremo de Justicia y yo debería estarlo defendiendo. Y resulta que aquí al revés... Porque yo desde el principio estuve allí en el proyecto. Aquí al revés la cosa. Ahora sí es verdad que digo yo, bueno, tú estás más chavista que yo, imagínate. No, 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 te repito. Yo vi el proceso desde el primer día, desde el 22 de diciembre, que nos llamaron de urgencia para cometer la discusión de la ley. Yo he visto el proceso. He estado allí, he estado cerca de Correa, he estado cerca de Alexandre, para mencionarte una de las oposiciones, uno del gobierno o del oficialismo. Y he visto cómo han trabajado horas y horas, cómo han hecho aquellas entrevistas con rigurosidad, cómo han revisado las credenciales, cómo han desechado personas profesionales, que, bueno, que podían estar cerca del gobierno, pero tenían un documento incorrecto, la entrevista no fue satisfactoria. Si tú hubieses tenido la oportunidad durante casi 100 días de estar allí contemplando, siendo testiga de cada parte del proceso, tú dirías, oye, realmente escogieron a los que por credenciales, por las respuestas a las entrevistas, le reunían las mejores condiciones. Los 200 primeros que descartaron, bueno, le faltaban documentos o tenían documentos insuficientes. De los 500 y tanto, 200 quedaron en la primera ronda. De los restantes, entonces, se hizo una especie de orden de mérito. Naturalmente, si yo soy magistrado, y esto es una especulación de ingeniero, puedo exhibir muchas veces un desempeño mayor que el que nunca ha sido, que nada más ha sido profesionalmente. Pero los parámetros que se utilizaron fueron bien escritos. Si hubieras estado allí, entonces estarías como yo hoy, al margen de las simpatías políticas, diciendo, mira, fue un proceso, lo mejor que se ha podido hacer. A lo mejor no es perfecto. A lo mejor quizá hoy estuvieran satisfechos si otros candidatos hubieran sido incluidos. Pero, bueno, resultó eso. Y creo que merecen bien evaluarse una vez que empiecen a actuar ahora ya instalados como nuevos magistrados. Oye, camarada. Mira, esto está bueno. Te van a inscribir en el PSU dentro de poco. Mira. No, no, pero aprovecha tú que estás inscribiendo en la acción democrática en estos días e inscribir. Y vos estás en la elección. No, mi amor, yo la puerta política ya la cerré hace muchos años. Yo no me vuelvo a meter en ese lío de la política de verdad, porque yo creo que ya yo hice, ya dediqué demasiados años en mi vida. De eso ahorita yo, déjame con mi periodismo, la psicología, la música, que eso es lo que, donde realmente yo me siento que soy muy buena. Mira, ven acá, Luis Eduardo. El tema de la OIT, porque no quiero dejar la entrevista contigo sin preguntarte por el tema de la reunión que se dio a instancia de la Organización Internacional del Trabajo y, bueno, dentro del marco de lo que el Ejecutivo va a llamar el reformateo del diálogo. Yo quería también un comentario tuyo al respecto. Podemos empezar por lo relevante. Hacía 29 años que la OIT no estaba por aquí. El año pasado tuvimos un grupo de parlamentarios, de la oposición, todos, por cierto, en Ginebra, reunidos precisamente con una representación de la OIT donde le decíamos que era importantísimo que ellos retomaran el tema de Venezuela. Hicimos ese planteamiento una vez que oímos al directorio de FG Cámara, que es el que ha estado más activo en la OIT para que las negociaciones tripartitas en distintos problemas que hay se pudieran atender. La presencia de la OIT aquí es un producto de la apreciación de la organización que se ha venido incumpliendo los acuerdos denominados comités de encuestas. Hay una serie de denuncias, bueno, pasan de la cincuentena, la mayoría de ellas, casi todas, encuestas por fe de Cámara, de incumplimiento de distintos acuerdos, de los cuales quizás el más importante en este momento para la generalidad de la población es el tema de la fijación del salario y además el tema del derecho a la asociación y el de las persecuciones sindicalistas. Entonces, la OIT, oyendo a FG Cámara, oyendo a los trabajadores, oyendo también los planteamientos que nosotros hicimos y la insistencia decidió por fin apersonarse en el país y la reunión de estos días no es importante por la reunión per se, sino porque a partir de este momento se van a dejar instalados unas mesas de trabajo en el marco del diálogo social que van a permitir hacer el seguimiento a los acuerdos que se están llegando hoy y a los acuerdos que no se han cumplido en el transcurso de los últimos meses. Te repito, hay muchas cosas puntuales, hay por ejemplo una denuncia de FG Cámara por la ocupación de un terreno de un expresidente de FG Cámara en el estado de Moná, que es una denuncia que está allí, corresponderá a los organismos responsables hacer la aclaratoria, pero yo le doy más importancia al tema de la fijación del salario que se sugiere, se recomienda, yo estoy de acuerdo con eso, que sea a través de una mesa tripartita donde empresarios, ejecutivos nacional y trabajadoras puedan acordarse. Nosotros, por cierto, ayer hicimos una propuesta que queremos incidir con ella y naturalmente depende de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional de ley del salario mínimo vital y suficiente y pensiones y jubilaciones en las cuales planteamos que debería equipararse al costo de la cesta básica familiar y eso esperamos entregarlo a la representación de la OIT que se encuentra aquí en Venezuela porque también se incumple con la OIT como se incumple con la Constitución cuando el salario no garantiza una existencia digna para el trabajador. Ahora, ven acá, ¿cómo tú crees que esto pueda funcionar en el sentido siguiente? Se habla, bueno, de la posibilidad de conformar una comisión tripartita, pero hubo sectores del lado de los trabajadores completamente excluidos de esta convocatoria, concretamente los sectores de los sindicatos y trabajadores vinculados al Partido Comunista de Venezuela que solicitaron estar presentes en la reunión y, bueno, además es una cosa histórica, imagínate, el Partido Comunista bueno, en todas partes del mundo pero en Venezuela de manera particular pues tiene un trabajo fundamental e histórico en la lucha por los principios de los trabajadores y resulta que a los sindicatos y a los sectores laborales que están vinculados con el Partido Comunista simplemente les negaron el acceso a la posibilidad de estar presentes en esta reunión. Entonces, bueno, si son los mismos se pagan y se dan los vueltos entonces, ¿qué sentido tiene hacer una reunión que se llama tripartita que están facturando sectores que son fundamentales? Seguramente la OIT conoce esa situación yo no estoy naturalmente en la reunión no puedo hablar en detalle pero no tengo ninguna duda conociendo las capacidades tienen ellos de informarse que deben estar al tanto de lo que ha sucedido y seguramente van a reclamar que se le dé incorporación a los sectores sindicales que pueden haber quedado afuera y como es un proceso no es simplemente esta semana sino que a partir de la semana que viene seguirán trabajando en Venezuela con el monitoreo de la OIT lo más probable y es lo recomendable que también se incorpore en esos sectores la mesa tripartita tiene razón de ser si efectivamente quienes representan a los empresarios son los que tienen que ser y ahí sí no hay duda porque ahí está fe de cámara quienes representan al gobierno sea el que debe ser y no hay duda tampoco porque ha estado el Ministro del Trabajo la Vicepresidenta Rodríguez y finalmente una representación que sea la adecuada de los trabajadores que hay varias centrales sindicales bueno tendrán que incorporar un representante de cada central sindical ya bueno te quiero agradecer Luis Eduardo que hayas estado con nosotros y que nos hayas dado tu apreciación sobre este tema muchas gracias sobre esto muchas gracias a ti muchas gracias a tu productora un saludo para todos gracias amigos estábamos conversando con Luis Eduardo Martínez quien es primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo Paz y Reconciliación él es diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática por el Estado Aragua no Carabobo como habíamos dicho gracias a ti